Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. Una semana más que hemos vivido, una semana más que ha venido con bendiciones, pero también con dolor y con tristeza, con preocupaciones, con incertidumbres, pero aquí seguimos caminando juntos. Pidámosle a ese Dios que nos enseñe a guiarnos, que nos enseñe a cuidarnos, que no seamos tan duros, pero que mostremos más misericordia. Es de lo que nos habla el Evangelio el día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las rastregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y le dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos comenzando con este Evangelio de Lucas. Vamos en los primeros capítulos. Y nos vamos dando cuenta poco a poco quiénes están contra Jesús. Y todo va saliendo a la luz poco a poco. Ahí están los fariseos que lo van siguiendo, yo creo, ¿verdad? Y le van observando absolutamente todo. Quién sabe si no tendría nada que hacer, ¿verdad? Para que anduvieran ahí de jarguenteros o metiches, diríamos, en mi pueblo. Pero bueno, ya estaban checando a Jesús. Y esta escena nos va describiendo ahora lo que van haciendo. Sus discípulos van entre los trigales. Y el hecho de que los discípulos fueran arrancando las espigas no era en sí mismo ningún crimen. No estaban haciendo nada mal. Los judíos tenían leyes estrictas, pero tenían leyes muy misericordiosas. Y una de esas leyes en el Antiguo Testamento establecía que uno que fuera pasando por un trigal podía arrancar algunas espigas siempre que no metiera la hoz o no usara un machete o un aguapar, como ustedes lo conozcan en sus respectivos lugares. Y el problema aquí es de que lo que estaban haciendo, aunque estaba permitido, lo estaban haciendo en sábado. Para este grado, los judíos o los fariseos ya eran muy meticulosos, enfermizos con eso de las leyes y las reglas. Cuando les hablaba que solamente la ley permitía arrancar con la mano, es porque había cuatro trabajos prohibidos en el sábado. Y era el cegar, el trillar, el aventar y el preparar comida. Y los discípulos habían realizado los cuatro según la interpretación ortodoxa de la ley. Arrancaron las espigas, habían cegado, al estregarlas o al quitarles la piel con la mano, las habían trillado y al soplar para quitarles la basura, habían aventado. Y el hecho de que se las comieran, demostraban que habían preparado una comida el sábado. Por eso teníamos aquí los fariseos encima de ellos. A nosotros nos parece un poquito exagerado, ¿no? Pero debemos recordar que para un estricto fariseo, todos eran pecados mortales. Se habían quebrantado las normas y las reglas, y esto era una cuestión de vida o muerte. Se juzgaba severamente. ¿Qué importa que la persona se estuviera muriendo de hambre, verdad? Pero no se tenía que quebrar la ley. A Jesús no le importó eso. Los fariseos hicieron su acusación y Jesús les contestó y les recordó de una cita del Antiguo Testamento. Lo que hizo David y sus compañeros cuando tenían mucha hambre y comieron el pan de la ofrenda a Dios. Allí en el tabernáculo. Mejor llamado el pan de la presencia, así le llamaban. Entonces, todos los sábados, por la mañana, se ponía delante de Dios doce panes de trigo, hechos con harina, que se había refinado por lo menos dos veces. Era un pan bien hecho, fino, y cada uno representaba a las doce tribus. En los tiempos de Jesús, estos panes se colocaban en una mesa de oro y tenían sus medidas y se ponían en el norte del lugar santo. Es como lo describen algunos expertos en el Antiguo Testamento. El pan representaba la presencia de Dios y nadie más que los sacerdotes podían comerlo. Pero la necesidad de David había sido más importante. Sus hombres y él tenían hambre. Entonces, las normas y las reglas pasaron a ser a un segundo grado porque estaba por medio la vida del ser humano. Los rabinos mismos decían, Es decir, que en sus mejores y más elevados momentos, los rabinos reconocían que la necesidad humana era más importante que la ley ritual. Si era así, cuanto más el Hijo del Hombre, Jesús, con un corazón de amor, de misericordia, sabía que él es el dueño del sábado y él lo iba a hacer porque tenía sus propósitos de amor. Y además, no estaban ni siquiera quebrantando la ley, estaban haciendo algo justo. Pero la gente miticulosa, la gente que solamente juzga y se olvida de la condición o de la caridad, es ahí cuando entra una deshumanización. Hoy en día creo que Jesús nos pone la medida, pero también nos enseña a que conozcamos su palabra. Su palabra que la escuchamos en la Eucaristía, que la escuchamos cuando leemos la Biblia. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña de la vida diaria de la caridad con el hermano, con aquel que se equivoca, con aquel que no es perfecto, con aquel que tiene un problema, que no sabe qué hacer, que está desorientado, que tiene miedos? ¿Cómo nosotros ayudamos a esa persona a salir de sus miedos? Ayudarle que en lugar de hundir más a esa persona, ¿cómo yo vuelvo y volteo a ese Jesús que el día de hoy me invita a ser un hombre, una mujer caritativa, un hombre, una mujer paciente, que damos lo mejor, claramente, siempre lo he dicho, no somos perfectos y nos enojamos, nos arrebatamos, pero siempre tratamos de recapacitar lo más pronto que se pueda y no quedarnos en el orgullo o estancados de nuestra soberbia. Creo que los fariseos solamente usaban las sagradas escrituras y la ley para lo que les convenía, porque había muchas cosas muy buenas que podían usar y que podían poner en práctica para ofrecer misericordia a aquellos que mal lo necesitaban. Hoy en día nos puede pasar lo mismo, podemos escuchar tantas cosas buenas acerca del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su paciencia, de su enseñanza, pero ¿cuántas veces fallamos en poner eso en práctica? ¿Cuántas veces vamos a la Eucaristía con un corazón abierto, con un corazón consciente de nuestras acciones, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser y le pedimos perdón a ese Dios y que en verdad su palabra nos enseñe y nos instruya para que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros, no dar solamente negativo o crítica o juzgar a los demás o creerme que yo estoy bien y que los demás están mal, sino que me abran los ojos para que yo pueda ver mi error también. Y era lo que hacían los fariseos, no miraban la palabra y el consejo de Dios como con una mente abierta, solamente se cerraban a su forma de pensar, a sus ideas. Que a nosotros no nos pase eso. Cuando leamos las Sagradas Escrituras, que cuando escuchemos las lecturas en la misa, vayamos con una mente abierta. No hay que decirle a Dios, escucha Señor porque tu siervo está hablando, ¿no? Sino hay que decirle, habla Señor porque tu siervo escucha. Y es lo que tenemos que hacer cada vez que nos presentamos ante el Señor y ir convencidos de que hay cosas que sabemos que estamos mal, pero a veces no sé qué nos pasa, que sabiendo que estamos mal, la seguimos haciendo porque se ha convertido en algo más fuerte. Porque en verdad solamente hemos hecho, escucha Señor porque tu siervo está hablando, escucha Señor porque te estoy pidiendo ahorita. Y es lo que hacemos muchos católicos, somos, ¿cómo te diré? A veces solamente nos gusta juzgar y nos gusta criticar cuando no hacen las cosas como nosotros queremos y como se nos antoja. Yo creo que también Dios nos exige un poquito de responsabilidad. Ojalá y no me esté saliendo del tema, ¿verdad? Pero quiero tocar esta parte que a veces como católicos queremos que las cosas se nos hagan a nuestro antojo. Vamos a verlo en los sacramentos, en la primera comunión. Buscamos, como siempre, estar regateando el tiempo que dure menos. No queremos hacer ciertas cosas. No queremos seguir ciertas normas. Bueno, ahí sí como que a veces sí las regamos, ¿no? Y luego más cuando somos nada más de ocasión. Yo creo que Dios nos invita a que seamos constantes. Si queremos esta fe, esta fe no es para que solamente busquemos a Dios cuando tenemos problemas. La fe, la vida cristiana que nos ofrece o el proyecto de vida que nos ofrece Jesús es para todos los días, para cada día. Y que cada día sepamos ponerlo en práctica. Y que cada día sepamos poner su consejo y su amor en práctica. Y no solamente cuando nos convenga. Entonces, por eso te decía eso. Vamos a decirle al Señor, Señor. Habla, Señor, que aquí está tu siervo, tu sierva. Y que están escuchando. Y que quieren crecer y que quieren conocer más de ti. Miren, no usemos a Dios ni sus sacramentos cuando se nos viene la gana. Hoy Jesús viene a enseñarnos que la misericordia es primero. Que tenemos que amarnos y tenemos que cuidarnos. Que a veces las reglas tienen que hacerse un poquito a un lado para mostrar más misericordia por aquella persona que la necesita. A veces somos muy fariseos. Y con esto no quiere decir que todos los fariseos eran malos en el tiempo de Jesús. No, claro que no. Había hombres buenos, fariseos buenos, que practicaban la misericordia. Pero siempre está el puñado de los estrictos, ¿no? Y desgraciadamente es lo que más se nos queda cuando nos juzgan, cuando rechazamos, cuando pateamos al hermano. Yo creo que eso es lo que Jesús nos está diciendo, ¿no? A veces no hay que ser tan juzgones, tan criticones. No hay que rechazar a personas que por circunstancias de la vida no pueden tener quizás ciertos sacramentos o les ha pasado algo y que nosotros no sabemos la historia de su vida. Lo que nos toca a nosotros como buenos cristianos es abrazar a esas personas. No por nada el Papa Francisco constantemente habla de una iglesia con las puertas abiertas para todos. Y qué difícil, ¿verdad? Es aceptarnos los unos a los otros. Qué difícil es ayudar y dar la mano en lugar de dar la cachetada y poner el pie en la cabeza del otro. Hermanos y hermanas, hoy es una oportunidad para que le echemos ganas. Hoy es una oportunidad para que nos ayudemos los unos a los otros. Hay que mostrarnos misericordia. Porque en nuestras vidas siempre va a haber personas o ha habido personas que nos enseñaban a ser buenos, a ser justos. Y Cristo ha trabajado por medio de todas esas personas y sigue trabajando por medio de tantos hombres y mujeres para enseñarnos a ser buenos y justos y no ser tan duros los unos con los otros. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Y el día de hoy les voy a mandar un audio extra. Es un salmo hermosísimo. El salmo 139. Espero que lo disfruten. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda su paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 139. Señor, Tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuando me siento y me levanto. Penetras desde lejos mis pensamientos. Camine o descanse, Tú lo adviertes. Todas mis sendas te son familiares. Pues aún no está una palabra en mi lengua y ya, Señor, la conoces toda. Me abrazas por atrás y por delante. En mí tienes puesta tu mano. Misterioso es para mí este saber. Demasiado elevado. No puedo alcanzarlo. ¿A dónde alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás Tú. Si bajo hasta el Seol, allí te encuentras. Si monto en las alas de la aurora y habito en los confines del mar, también allí me guiará Tu mano. Me sujetará Tu diestra. Si digo que al menos me cubran las tinieblas y la luz se haga noche en torno a mí. Tampoco las tinieblas son para Ti oscuras, pues la noche brilla como el día, las tinieblas como la luz. Tú has formado mis entrañas, me has plasmado en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque me has hecho como un prodigio. Tus obras son maravillosas. Bien lo sabe mi alma. No se te ocultaban mis huesos cuando en secreto iba yo siendo hecho, cuando era formado en el fondo de la tierra. Todavía, informe, me veía en Tus ojos, pues todo está escrito en Tu libro. Mis días estaban todos contados antes que ninguno existiera. Qué profundos son para mí tus pensamientos, Dios mío. Qué grande su número. Si pudiera contarlos, son más que las arenas. Si llegara hasta el fin, aún estaría contigo. Ah, si quisieras, Dios mío, dar muerte al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios que hablan de Ti con alevosía, que juran en falso por Ti. ¿Acaso no odio yo, Señor, a quienes me odian y no aborrezco a quienes se alzan contra Ti? Sí, con odio colmado los he odiado y se han convertido en mis propios enemigos. Examíname, Dios mío, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Mira, si voy por el mal camino, guíame por el camino eterno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.